Junior todavía no sale Ya está terminando Oye, ¿qué tal tu segundo viaje hoy? Mira la cámara, oye, contesta Contesta ¿Estás emocionado? Oye, ¿estás emocionado? Asustado Asustado Oye, ¿estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? No se acostumbra a viajar Este no sale muy seguido No, se esconde detrás del otro carro No te esconde No, se escondebury El vieja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Quiere venir para acá.